Imagina por un momento tu vida ideal. Piensa en el lugar donde te gustaría estar, la persona en la que te gustaría convertirte, los logros que anhelas alcanzar. Puedes verlo, puedes sentirlo. Esa vida que deseas no se alcanzará con un golpe de suerte. No se logrará simplemente con buenos deseos o esperanzas. La vida que anhelas se construye y su cimiento más fuerte es la disciplina. La disciplina no es solo un hábito. No es solo levantarse temprano. No es simplemente ser constante en el gimnasio o en tus estudios. La disciplina es un estilo de vida. Es el puente entre lo que eres y lo que deseas ser. Es lo que convierte tus sueños en realidad y tus metas en logros. Muchos hablan de motivación, pero la motivación es como una chispa. Viene y se va. La disciplina, en cambio, es el fuego que se mantiene encendido, incluso en los días más oscuros, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando todo parece ir en tu contra. Déjame contarte la historia de un hombre que encarna la disciplina y la determinación como pocos en este mundo. David Goggins Este hombre no nació siendo un atleta, ni mucho menos un modelo de perseverancia. Al contrario, su historia comienza en un lugar muy oscuro. Durante su juventud, Goggins fue víctima de abusos, vivió en la pobreza y se refugió en la comida chatarra. A sus 24 años, pesaba más de 300 libras y trabajaba como fumigador, sintiéndose completamente insatisfecho con su vida. Se encontraba en un punto en el que la mayoría se rendiría y simplemente aceptaría las circunstancias. Pero un día, algo cambió dentro de él. Se dio cuenta de que, si quería cambiar su vida, nadie vendría a rescatarlo. Tenía que hacerlo él mismo. Decidió que la disciplina sería su guía. Y así, comenzó el camino más difícil que jamás haya recorrido. Goggins se propuso convertirse en un SEAL de la Marina, una de las fuerzas de élite más exigentes del mundo. Pero no fue fácil. Falló en sus primeros intentos de entrar al entrenamiento de los SEALs, debido a problemas de salud y su falta de preparación física. Pero él no se rindió. Con disciplina absoluta, transformó su vida. Se levantaba a las 4 de la mañana todos los días para entrenar y cambió completamente su dieta. Perdió más de 100 libras en solo 3 meses, desafiando todo pronóstico. Y después de mucho esfuerzo y sacrificio, finalmente se graduó como un SEAL de la Marina. Pero no se detuvo ahí. Goggins decidió que quería ser una fuente de inspiración para los demás. Desde entonces, ha completado más de 60 ultramaratones, triatlones y ultratriatlones. Estableció un récord mundial al hacer más de 4,000 dominadas en 17 horas. Pero cuando le preguntan qué lo motiva, siempre responde lo mismo. No se trata de la motivación, sino de la disciplina. David Goggins es la prueba viviente de que la disciplina puede transformar vidas. Él no era más fuerte, ni más inteligente, ni más afortunado que tú. Simplemente decidió que la disciplina sería su única opción, su única salida. Hoy, Goggins viaja por el mundo compartiendo su historia y mostrando que, con disciplina, puedes lograr cualquier cosa que te propongas, sin importar cuán difícil parezca. Ahora, seamos realistas. La disciplina no es fácil. Nadie dijo que sería sencillo despertarse antes del amanecer, trabajar mientras otros duermen, o continuar avanzando cuando sientes que tu cuerpo y tu mente ya no pueden más. Pero déjame decirte algo. El verdadero éxito no se encuentra en la comodidad. El verdadero crecimiento se logra cuando te empujas más allá de lo que creías posible. Habrá días en los que te sentirás agotado. Días en los que pensarás que todo tu esfuerzo no tiene sentido. Pero en esos momentos, en esos instantes de duda, es cuando debes recordar por qué empezaste. La disciplina es lo que te mantendrá firme cuando todo lo demás falle. No necesitas ser un atleta profesional o un CEO multimillonario para aplicar la disciplina en tu vida. La disciplina comienza en lo pequeño, en las acciones diarias que parecen insignificantes. Levantarte a la hora que prometiste, cumplir tus compromisos, dar tu mejor esfuerzo en lo que haces, aunque no haya nadie mirando. Aquí hay algunos ejemplos concretos. Si tienes un proyecto, establece un horario fijo para trabajar en él cada día, sin excusas. Si deseas mejorar tu salud, comprometete con un plan de ejercicios y sigue adelante, incluso cuando no tengas ganas. Si buscas aprender algo nuevo, reserva tiempo diario para educarte, aunque solo sean 30 minutos al día. Hay algo que debes entender. Los obstáculos no son el enemigo. Las dificultades no son señales de que debes rendirte. Los desafíos son pruebas. Son oportunidades para fortalecer tu disciplina. Cada vez que superas una excusa, cada vez que tomas la decisión de avanzar, cuando preferirías detenerte, te estás forjando. Estás construyendo una versión de ti mismo que es más fuerte, más resistente, más capaz. No te confundas. No es el talento lo que te llevará lejos, sino la persistencia, la tenacidad, la capacidad de mantenerte firme en tu camino cuando las cosas se pongan difíciles. Hoy quiero retarte a que tomes el control de tu vida. No dejes que la pereza, la procrastinación o el miedo te detengan. Decide, aquí y ahora, que la disciplina será tu mejor aliada. Si realmente deseas cambiar tu vida, si realmente deseas alcanzar tus sueños, entonces comprometete. Haz de la disciplina tu prioridad y verás cómo tu mundo comienza a transformarse. Recuerda siempre, no es la gente más talentosa la que logra el éxito, sino aquellos que se mantienen disciplinados día tras día, año tras año, sin importar las circunstancias. Así que hoy, da un paso adelante. Empieza con una acción, pequeña pero constante. Y sigue adelante, sin detenerte, hasta que logres aquello que te propusiste. El mundo es tuyo si tienes la disciplina para conquistarlo.